En directo, desde Murcia, 289 días seguidos de protestas. 289 días en que los murcianos y las murcianas del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida. 289 días en que los murcianos y las murcianas de los barrios del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida. Para reivindicar una ciudad sin muros. Para decir que no quieren la llegada de la ave en superficie con una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. Que no quieren un muro de 5 metros de alto y 9 kilómetros de largo que divide la ciudad. Que no quieren el paso del corredor mediterráneo por en medio de la ciudad, que es un tren, un tren de mercancías, entre otras peligrosas. En definitiva, tienen una ciudad unida. El soterramiento integral de las vías del tren a su paso por Murcia. Y ahora Enrique nos va a mostrar cómo avanzan las obras del muro. Bueno, pues creo que es una buena idea acercarnos para ver cómo avanzan las, echando la imaginación, obras del soterramiento. Pero de momento lo único que podemos ver aquí son obras del muro y es que ni siquiera han retirado algunas catenarias. O sea que no tenemos garantías ahora mismo. Aquí tenemos otro vecino del soterramiento. Parece que no guía hacia la obra. ¿Y están trabajando, Dani? Sí, pues parece que hay luces encendidas. Y vemos cómo las obras del muro avanzan implacable hacia el paso a nivel. Y ese es nuestro principal miedo, que cierre el paso a nivel y que se nos deje incomunicados. Aquí vemos materiales de construcción. Exactamente, como ha comentado Dani, esto es una catenaria. Una catenaria para atraer el ave en superficie, a lo cual nos negamos rotundamente porque entonces se anularían los pasos a nivel. Ok, pues vamos a acercarnos un poquito más para ver más de cerca el avance de las obras. Aquí tenemos, dejamos atrás el jardín del acampado. Estuvieron acampados unos chicos durante más de siete meses protestando por la llegada a la superficie del ave. Nos ha comentado un espectador o espectadora que escucha mal el sonido, pero creo que es tema de la conexión. Lo hemos comprobado y creemos que se escucha bien. Ok, aquí vemos donde supuestamente vendrá la vía progresional durante las horas de soterramientos. Y ya nos encontramos frente al muro. El muro que tenemos que pueda partir la ciudad del 2 y contra el que llevamos 289 días protestando pacíficamente a pie de calle en Murcia. Bueno, Dani, si estas lonas, si no me equivoco, las pusieron por el tema de las aves, puede ser, junto con el resto de pintadas. A ver, dicen que estos plásticos, se supone que es por el tema de las aves, los vecinos no piensan así, piensan que así es como venían los cristales y así lo han dejado. Según la normativa y según el proyecto inicial de las aves de soterramiento, cuando iba a pasar la vía en superficie, estas pantallas ya eran pintadas con rayas negras, blancas o naranjas, que es lo que mejor ven los pájaros. No se ha cumplido. Como ya sabréis, hace una semana, más o menos, hace unos días, un grupo de vecinos se reunió para hacer lo que la administración no hace. Un grupo de vecinos con un rodillo y pintura se acercaron donde más pájaros han observado que mueren, donde más aves fallecen, y tomaron por su propia iniciativa en pintar los muros. Ahora podemos ver unas imágenes de cómo quedó. ¿Es un muro tan cerca o está a un kilómetro pico, a la altura de los centros de la ciudad? Un kilómetro pico. Un poco al móvil. Y como veis en la fotografía, los vecinos se tomaron la molestia de pintar de blanco las pantallas transparentes para que los pájaros no se estrellasen y no muriesen estrellados contra el muro. Sí, tomaron su propia iniciativa, cosa que se debería encargar la administración. Pues, por desgracia, como ya viene siendo desde hace tiempo, los vecinos una vez más tomaron su propia iniciativa para hacer el trabajo que no hace la administración en pública, aquí en Murcia y aquí en España. Parece que eso de que la administración es pública en España, no, no es su trabajo, es algo bastante corriente y no debería serlo. Ok, vamos a continuar un poquito más para que veáis la envergadura del muro que nos quiere endiñar el paso a nivel. O sea, esto no se puede permitir, esto es una injusticia y los vecinos llevamos protestando, para los que entran nuevos, 269 días a pie de calle, protestando pacíficamente para que no corten el paso a nivel con este muro. Luego, a la vuelta, cuando regresemos de las obras, mostraremos la pasarela por la que tendríamos que cruzar en caso de que cortasen el paso a nivel. Una pasarela para nada accesible para ciertas personas, por ejemplo, personas con movilidad reducida. Aquí vemos más y más obras y parece que no están trabajando, que es un coche de seguridad, ¿puede ser? No, hombre, claro, claro. Mientras que no entremos no pasa nada. Y aquí, a mi derecha, nos encontramos con la máquina. Me lo acaba de comentar Dani, que se va a encargar de poner la vía provisional en superficie, mientras que se realizan las obras. Y podríamos continuar caminando, caminando y caminando, pero solamente veríamos muro, muro, muro y más muros. Y esto no se puede permitir. Si andamos aproximadamente un kilómetro más adelante, nos encontraríamos con el caso de una casa que está situada solamente a 80 centímetros del muro. Entonces, ¿nos acercamos a la casa? ¿Me he comentado Dani? Pues sí. Sí, dice Dani que mostremos el camino que tienen que recorrer estos vecinos. Y efectivamente me parece una buena idea. Lo primero que nos encontramos son traviesas viejas que se aproxima más o menos, que tiene más de 150 años de antigüedad. Y hace unos años, Sanidad, publicó un informe que recomendaba retirar las traviesas de los trenes de los parques, donde están los niños, puesto que llevan mucho tratamiento y resulta tóxico. Pues bien, aquí tenemos las traviesas y a unos pocos metros tenemos un instituto y un colegio. El colegio concertado Gabriel Pérez Cárcer. Y es uno más de los fallos, dejémoslo así, fallos, que aquí cometen, que están cometiendo en Murcia. Bueno, si nos fijamos bien, podemos ver que ya hay un par de postes para catenarias instalados. Lo cual no inspira confianza entre los vecinos porque, como hemos dicho, no tenemos que esto sea una señal que nos indique que el AVE va a llegar en superficie. Cosa que no podemos permitir porque, en ese caso, cerrarán el paso a nivel. Y esto no se puede consentir. Aproximadamente, ¿a cuándo está la casa de aquí más o menos, Dani? De cientos metros. ¿Viste ese camino que tienen que recorrer entonces los vecinos? Y además, para los que van entrando nuevo y están menos puestos en la situación actual, hace relativamente poco, aproximadamente un mes, cerraron el paso a nivel de la senda de los garrers. Por tanto, estas casas que vamos a mostrar aquí, un poquito más adelante, tienen que dar un rodeo de un kilómetro, simplemente para pasar al otro lado de la ciudad. O sea, esto es tremendo. Un paso a nivel que ha sido cortado actualmente sin ningún motivo. Porque ahora mismo no se informa que por aquí no se puede seguir. Tenemos que dar un rodeo también que se suplementa unos cuantos metros más. ¿Otro más? Sí, sí, para lo mejor serán 300 metros más. Así que ya lo que tú decías, ¿pero si no vamos o si no vamos a la vía? Pues a mí me da igual, pero desde luego, además hay una pierna entre tanto rodeo que esto va a ser tremendo. La vía provisional. Bueno, tú estás más puesta en aspectos técnicos que yo, así que si quieres comentar algo sobre esta nueva vía, pues estamos encantados de escucharte. Puedo comentar esta vía, lo que sí se observa que no lleva el tercer hilo, el tercer hilo que sería el de carácter de ancho internacional, lo que es una señal que dice que por aquí el corredor mediterráneo no pasa. De momento, ahora mismo no podría pasar porque el corredor mediterráneo, como bien sabemos, lleva una anchura diferente a la que llevan los trenes aquí en España. Entonces, uno de los motivos de la obra también se quería añadir un tercer hilo aquí en la vía para que pudiera pasar el corredor mediterráneo. Y observamos que no, que ahora mismo no está puesto este tercer hilo. Ok, entonces continuamos hacia la casa. Ok, pues ve guiándome, ve haciendo de surfa porque yo, el camino entre tanto rodeo, yo ya no me lo conozco. Porque todas estas viviendas que aquí vemos van a quedar aisladas de la parte sur de la ciudad. Y aún más grave si cabe, las casas del sur no tendrán acceso al norte, donde están muchísimos servicios que utilizan esta... Exactamente, el centro de salud es, creo que no se aprecia desde aquí, pero es el edificio que está en la siguiente calle perpendicular a esta. Y esto que a primera vista podría parecer que está tan cercano, hay que dar un rodeo tremendo para llegar desde el otro lado. Por aquí ya podemos meternos en... No, no, te dan a la vista... ¿Todavía no? Vamos, que nos queda todavía una aventura por delante. Bueno, aquí estamos acompañados de nuestros compañeros de Pericope. Hombre, desde luego. Venga, no espectadores. Comparte, Murcia no se parte. Esto lo tiene que ver más gente aún. Y bueno, por supuesto, un saludo para todos los que están siguiendo el vídeo en directo. Todo el apoyo desde dentro de Murcia, desde fuera de Murcia, desde cualquier parte de España y del mundo. Hay gente que nos apoya de todos los países de Latinoamérica, por ejemplo. De Costa Rica tenemos a Sergio. Pregunta a Cecilio que dónde estamos. Vamos de camino a mostrar la casa que se queda a pocos centímetros del muro. Vamos a mostrar el camino que tendrían que hacer los vecinos y las vecinas para poder llegar a los servicios básicos como puede ser el centro de salud. Estamos mostrando ya cada vez que el camino se hace más largo. Van cerrando más calles, van cerrando más cruces. Y estamos mostrando a la gente el camino que tendrían que hacer la gente para llegar al centro de salud, por ejemplo. Se hace eterno, comenta. Es que desde luego que se hace eterno. Es que esto es terrible. Es que yo no me imagino andar esto todos los días para acceder a algo tan básico como puede ser un supermercado. Un supermercado que se empieza a ver ahí enfrente. Es que esto es tremendo. Y hemos empezado a andar desde el paso a nivel. Hay gente que tendría que andar desde más lejos. Desde el barrio El Progreso. Desde las casas que están un poco más metidas en el barrio Santiago del Mayor. Y esa pobre gente tendría que andar un mogollón. ¿Y para qué? Pues para simplemente comprar su comida. Disfrutar de un poco de ocio. Andar todo esto para vivir. Simplemente. Esto es lamentable y no se puede consentir. Y bueno, fijaos donde estamos ya. Que este puente de aquí. A ver si evitamos de publicidad. Este puente de aquí cruza las vías. O sea, fijaros a donde hemos llegado ya. En este periscope que sale de lo habitual desde luego. Creo que, voy a darle al botón. Si no... O sea, cuando yo he pasado para venir aquí a las nueve ya no había nadie, pero parece ser que se llevan concentrando ahí. Se llevan concentrando ahí unos cuantos... No es que no se quería en la convocatoria. ¿Tú lo sabes? Sí, los miércoles a partir de las ocho aproximadamente. Pues los miércoles yo diría que se concentra unas cuarenta personas o así para protestar contra la antena de telefonía móvil. Te ponía móvil si no me equivoco, ¿no? Que han instalado en frente del... Nos pone Dani la imagen en pantalla. En frente del colegio José Moreno del barrio del Progreso. Porque... Porque estas antenas pueden afectar la salud de los niños y, por supuesto, trabajadores de este colegio y del barrio en general. Bueno, pensamos que se nos ha puesto en verde. Bueno, después de este pequeño incidente vamos a continuar hacia la casa. Y sería por aquí a la derecha, ¿no? Sí. Madre mía, esto estaría bien si no fuera un directo ponerlo a cámara rápida. Para exagerar aún más lo que tienen que cambiar los vecinos porque... Madre mía. De ahí no, recordamos que ya estamos aquí en las 10 de la noche. Casi. Estamos en Murcia, sur de España, sur de Europa. ¿Hacer con el micrófono a Dani? Sí, estamos en Murcia, que es el sur de España, sur de Europa. Recordamos que aquí se pueden alcanzar fácilmente los 40 grados a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es a la hora que sale la gente normal, sale de trabajar, sale del instituto. Y este es el camino que tendrán que hacer a casi 40 grados y más de 2 kilómetros. Pues, señores políticos, replanteense lo que están haciendo aquí en Murcia con la gente de Murcia, sobre todo el sur. Y esto, como dice Dani, es que hay que hacer un periodismo de confidencia a estos políticos, que están ejecutando, unos ejecutando y otros permitiendo esta situación. Y los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación moral de intentar confiar a esto, por supuesto. Y bueno, de nuevo, nos dejamos con el futuro, que realmente si hubiéramos sido así antes de frío, nos hubiéramos ahorrado como unos 5 minutos de crecimiento. Es muy fácil, ¿eh? 5 minutos más o menos. 5 minutos al sobre, 16 horas. Y así, a la zona, como un poco más. Que, bueno, eso es el resultado de la mochila. Un poquito de crema, un poquito de crema, un poquito de crema, un poquito de crema. Y le piden, tenemos el trabajo, un poquito de heredonía, un poquito de crema, un instituto, universidades. La Cinta queda aquí a la izquierda a escasos metros, ¿no? Otras 300 o 400 metros. Otras 5 minutos. lo que digo es que vamos a andar hacia la casa hoy estamos poniéndonos en la piel de una persona que vive en el barrio del sur tiene que hacer todo este camino, todos los 3 de la semana eh, ojo al dato y varias veces al día como acaba de comentar Dani van a acceder a servicios, amigos como puede ser, producción, la sanidad simplemente es comprar comida bueno, aquí ya vemos que la cosa huele un poco rara hay poca separación de por si pero es que a donde vamos a ir, es que se queda alucinado porque hay 80 centímetros de separación entre la casa y el muro a ver, Cecilio si se escucha mejor o... pues bueno, mientras que nos confirma Cecilio si se escucha mejor el audio recordamos que estamos en Murcia en la noche ya 289 días seguidos de protesta 289 en que los murcianos y las murcianas del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida para decir que no quieren esto este muro de 5 metros de alto y 9 kilómetros de largo que se está construyendo para decir que no quieren la llegada del ave en superficie partiendo la ciudad de Murcia que no quieren catenarias de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos que no quieren el paso del corredor mediterráneo por en medio de la ciudad que el corredor mediterráneo es un tren de entre otras mercancías peligrosas en definitiva quieren el soterramiento integral de las vías del tren quieren una ciudad unida y bueno es que recordemos que el corredor mediterráneo es una red de trenes si no me equivoco en el que entre ellos circulan algunos de mercancías peligrosas de 3 cuartos de kilómetro si, 750 metros de tren y eso que pase por en medio de la ciudad peligro eh yo no lo veo muy seguro y creo que la ciudadanía tampoco porque llevamos 289 días protestando contra esto así que yo creo que ellos tampoco lo ven muy seguro así es Enrique no... esto... si se hace que coste que no va a ser por la ciudadanía no va a ser con el apoyo de Murcia va a ser por otros intereses llamémoslo intereses monetarios no... no sabemos qué tipo de interés pero no va a ser por la ciudadanía pero desde luego interés popular cero cero, no, no y bueno ya nos vamos acercando más aquí encontramos en frente nuestro una empresa de autobuses que miremos cómo se queda hacen los primeros del muro han tenido que esta... este asfalto con el que estamos andando lo han tenido que hacer nuevo para que... darle salida a esta empresa a autobuses porque... vemos que... que se caerían sin salida y ya nos vamos acercando más a la... a nuestro destino a la casa a la famosa casa de... 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 de Maricarmen creo que era... se llama la vecina Maricarmen Maricarmen que... su casa está a 80 centímetros del muro y que cuando fue a... a protestar a... a DIF le dijeron que... 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 que problema había que si no podía entrar de frente a su casa... pues que entrara de lado y bueno... así es... así es como funcionan las cosas aquí eso sí... desde aquí tenemos una... una vista privilegiada de lo que es la vía provisional que están... que están instalando eso sí... y es esto aquí delante de la casa ¿no? si no... si no me equivoco... si... es esto ya... es esto ya... bueno aquí tenemos... eh... los que sean del Atlético de Madrid por favor que no... que no miren porque... tenemos... la Peña Atlética Indy... a lo mejor a tres metros del muro no... no... no más... y bueno... ya estamos llegando... a la casa de Maricarmen... aquí tenemos... eh... la primera dificultad... Enrique para ti... atrás... un poco más atrás para... date... date la espalda... te voy a hacer una foto... un poco más atrás... que se te vea ahí... que... que te cuesta... no nos encajona... encajona... ahí... realmente por aquí... si puede pasar por el otro lado... la dificultad está más adelante... ahora ya... sí... vemos que aquí... se ha chocado la cámara... je... sencillo no mire... menos más que... menos más que... aquí... aquí es donde está la dificultad... a ver... aquí tenemos la primera dificultad... para... estos son los famosos... centímetros... para... si... o... o menos... date la vuelta... esperamos... que esto es... que esto no puede ser... y... aquí todavía tenemos el muro más cerca... vamos... vamos a acercarnos... a escasos centímetros... a escasos... ahí está... lo irá la miedo... y bueno... pues... cuando... cuando hacemos los... cuando hacemos los cánticos... cuando... hacemos los cánticos de... de... de Ballesta... el muro en tu puerta... por ejemplo... hay gente que... que tiene el muro en su puerta... aquí... lo estamos viendo hoy... ahora mismo... vamos... vamos... ya vamos a mostrar... el paso a nivel de la senda de los carres... el que se cerró... hace aproximadamente un mes... vamos a llegar hasta la senda de los carres... estamos... espera... estamos ya en la senda de los carres... madre mía... que gran mía que nos hemos dado... y ya regresamos... a... a nuestro lugar de origen... a nuestro... a nuestra zona cero... a nuestro paso a nivel de Santiago del Mayor... ok... tenemos que a paso ligero... si... si queremos llegar porque... llegar y con luz del día... porque vamos... ya vemos que... porque... vaya tela... vaya tela de camino... y bueno... aquí tenemos... otra casa... vámonos... y ya... espera... espera... por aquí meten coche... o sea... esto se supone que es un garaje... pues no sé cómo lo hacen... ¿sabes? tengo que dar yo... madre mía... yo aquí no meto ni la bicicleta... pues bueno... hemos llegado... pasa los carreros... ¿dónde está? por aquí se venía... llega... 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 y no... no hay paso a nivel... levanta la cámara... aquí tenemos... aquí se siguen conservando... semáforos... esto era el paso a nivel de la zona de los carreres... por aquí... cientos de miles de personas pasaban al día... y ya... pues no... no se ve... en el centro del medio se nota menos... pero yo... fui ayer con la bicicleta a los Dolores... y... madre mía... los atascos que se forman... y fuera de hora punta... ¿eh? o sea... es tremendo... ya no sólo por el hecho de que... sea mucho más lento... sino por la contaminación que eso produce... tal... el impacto que esto está teniendo en las ciudades... y... ya está... no... no... podríamos seguir andando... y ver kilómetro y kilómetro y kilómetro de muro... pero me parece que ya tenemos suficiente... sí... bueno... otro día haremos el camino... de alguien que está al otro lado de la sentada de los carreres... y quiere venir para acá... pues sí... eso era una broma... que si no se nos hace muy largo... oye... desde luego no... que... no sé tú pero... yo he hecho en falta pipas... las pipas desafiantes... yo he hecho en falta un... un monopatín... una bicicleta... o algo de eso... un... un helicóptero... las pipas desafiantes... pero para que nos pare la policía y nos multen... pues nada... aceleramos el paso Enrique... aceleramos el paso... pues que nos guste llegar con un poco de luz del día para... para... mostrar lo que... a lo que realmente está enfocado el Periscope... que es a... bueno... el directo que hacemos todas las noches... que es a la... a la protesta en sí misma... pero hoy hemos decidido Dani... o salirnos de la línea habitual... y mostrar este... este camino... mira... voy a pasar yo otra vez delante para que... bueno... pasa tú... pasa tú delante ahora... para que se vea... en la distancia que hay entre Dani... y el muro... las puertas de las casas... pegadas al muro de Murcia... vemos que apenas hay separación... y esta es... la parte más estrecha de todas... a ver... a ver... aquí tiene... señor Ballesta... señores políticos... vamos a explicárselo... como... hacían en Barrio Sésamo... persona... muro... casa... persona... muro... casa... persona... con bolsa de la compra... persona... no pasa... político... piense en lo que están haciendo en Murcia... piense en lo que están haciendo con los murcianos... creo que si ustedes vivieran aquí... si sus familiares vivieran aquí... no harían lo mismo... por favor... soterren ya a la piea... bueno... yo creo que... esta... esta actuación de Dani... se merece... vamos... una... un aplauso... pues que... ha sido una lección magistral... una lección magistral que... todavía no entenderán... porque... es que no lo entienden... pero es que imaginaos... bueno imaginaos no... que... igual pasa... que... que llegara el ave en superficie... por aquí al lado... ya es que no solo el muro está al lado de las casas... es que el ave está al lado de las casas... y los temblores... porque estas casas son antiguas... tú dirás a mí que se derrumba alguna... y el voltaje... el voltaje también... 25.000 voltios si no me equivoco... eh... si... 25.000 voltios... bueno si... hablamos de las casas... que son antiguas... pero... también tenemos institutos... como el Mariano Vaquero... a 80 centímetros... de las casas... eh... de las catenarias eso... eh... del ave... eh... sin llegar ahora al ave... eh... ya se nota... en el instituto... la grieta... a ver... a ver... vamos... Daniel está buscando una fotografía de las grietas... que han aparecido en el instituto Mariano Vaquero... y... wow... o sea... eso en serio no han hecho las obras del ave? mmm... ha ido encrechando... madre mía... por aquí podemos ver que caben varios dedos... se pueden sacar cascotes de dentro de la pared... y... ya le dedicaremos tiempo... a denunciar esta situación en el instituto Mariano Vaquero... no sé... es que eso se merece su propio periscope... eh... madre mía... así... así estamos... bueno... continuamos... hacia... el paso a nivel... y ya no es que llegue el correo del Mediterráneo... esto es lo que vivimos los alumnos día a día... eh... esto es el patio del instituto... ajá... y... a ver... es un tren lleno de... material inflamable... esto es... árboles del instituto... y esto es el tren... escasamente... puedo decir... tres metros... pero eso ya... ahora mismo... eh... sí sí ahora mismo... y 750 alumnos que... hay al día... eh... dentro de este instituto... y esto es lo que pasa... a centímetros de... de... del instituto... señores políticos... otra vez... replanteense lo que están haciendo con Murcia... por favor... desde luego que se deberían replantear... como hemos comentado antes... que se haga un examen de conciencia... porque más de uno no tiene... más de uno no tiene... trenes de... de mercancías peligrosas de... de... ¿sabes de cuántos kilómetros Dani? ¿de cuántos cuartos de kilómetro? mmm... se han llegado a contar hasta... treinta y dos vagonetas... treinta y dos vagonetas... y esas vagonetas pueden tener... cincuenta... setenta y cinco metros... así que... si me permite... a mi amigo... preguntarle a mi amigo... cuánto... treinta y dos por... pues... más o menos... sí... un... un tren de quinientos metros... más o menos... un tren de quinientos metros... pasando durante tres minutos... que puede estar pasando ese tren... al lado de las casas... al lado de... donde... se está... educando... se está... preparando a la gente... para... que luego... salga... se... se enfrente a la vida... y... y parece que... aquí no... no ayuda mucho... que en cualquier momento... podría haber un accidente... y es que... es que podría ocurrir... una verdadera tragedia... de decir... en ese espacio... son... setecientos cincuenta... setecientos cincuenta... jóvenes... pero... sería ese espacio... y todas las casas de alrededor... no queremos pensar... qué pasa... si ese tren descarrila... o ese tren... explota... no... no... claro... pero es que vamos a ver... es que un tren de medio kilómetro... recordemos lo que hace años... pasó en el Palmar... que un camión cisterna... se llevó parte de la ciudad por delante... cuanto menos un tren de medio kilómetro... pues ya está... un camión cisterna... pues eso son... es una vagoneta del tren... treinta y dos camiones cisterna... juntos... pensemos... lo que... lo que pasaría... pues esto no... esto no se debe consentir... esto había que... aumentar las medidas de seguridad... por eso estamos Enrique... doscientos setenta y una de noche... claro que sí... e incluso que... que se comenta un poco... pero también es una idea muy... muy válida... que el tema de las cacias peligrosas... que las saquen de... del centro de la ciudad... de una circunvalación por... por fuera de la ciudad... exactamente... por... por zonas donde... donde hay grandes extensiones de campo... inhabitadas... y donde hay... bueno... el riesgo sería... muchísimo menor... sí... y bueno... ya estamos de vuelta... dejamos... dejamos atrás el muro... y vamos a ver... nos quedan diez... quince minutos... para llegar allí... a nuestro paso a nivel... ajá... ¿qué hora es Dani? son las diez... de la noche... vamos a llegar... para el mejor momento... de la noche... sí... para ver... a ver cómo... qué ambiente se respira... a ver si nos comentan... que ya se ha comentado... en las remisiones anteriores... mañana tenemos... a las nueve... nueve y pico... el debut... del coro de las vías... un coro... formado con... con gente... sin conocimientos musicales... en apenas dos meses... y mañana... sobre las nueve... coger eso... un segundo... grabar... grabarlo... grabarlo... si... quiere poner ahí... para tener al perro... eh... mira... ha sido bonito... eh... grabarlo... si... estamos haciendo un directo... el golfo... eh... el golfo... si... estamos haciendo un directo... en directo... eh... que... pues por el tema del muro... de... que están construyendo el muro... mira... aquí... puedes verlo... puedes verlo... aquí... en estas direcciones web... puedes verlo en directo... eh... si... te lo veas tú... muchas gracias... ya... si... quieres decir algo... no... no... pues bueno... continuamos que tenemos que ir allí... a la fila... a la manifestación... que... aún no se ha acabado eso... aún no se ha acabado eso... aún sigue... 289 noches seguidas... 289... que pasa... bicho... en eso está bueno... que no lo hagamos... pues... ya lo tiene casi acabado... ya... está casi acabado... pero el paso nivel de allí... de Santiago el Mayor... entonces por eso estamos allí... a ver si... si lo conseguimos... pero bueno... te dejamos que tenemos prisa... venga... adiós... nos vemos... bueno pues... aquí hablando con... con paisanos del lugar... y... y mostrándoles que aún... no hemos perdido toda la esperanza... y que hay que seguir usando esto... hasta el final... hasta que cierren el paso nivel... porque aquí están en juego nuestros hogares... aquí están en juego nuestras vidas... y están en juego nuestros barrios... y... lo debemos defender... a toda costa... no importa cuál sea el coste... hay que defenderlo... si... así es... así es... por eso... ya lo he dicho a veces... por eso estamos aquí... ya 289 noches... 289... que... que se dice rápido... si... entonces... más de nueve meses... claro, claro... esos son... más de nueve meses... más de medio año... madre mía... no... el medio año lo superamos hace tiempo... sí, sí, sí... 75 días para hacer un año... así... calculando pronto... sí... el 12 de septiembre... el 12 de septiembre... madre mía... bueno... pero es que antes del 12 de septiembre... ya habían... con situaciones todos los martes... y más cercano al 12 de septiembre... había una pequeña acampada... que duró una semana... que no es la acampada de siete meses... de la Asamblea Murcia Sin Muros... sino que fue una convocada... con la plataforma Profesor de Herramientos... que duró una semana... así es... y bueno... y en esa... en esa acampada... al igual que... en las protestas diarias... creo que se... en mi opinión... se respira un ambiente de lucha... pero también... de buen rollo... de optimismo... de estar ahí... unido a tu barrio... a defender lo... lo tuyo... al fin y al cabo... a ver... este semáforo... vamos a ver... es que si no le pulsamos el botón... jaj... sí... que se supone que tienes que mantenerlo pulsado... que si no... que si no lo vas... por lo pronto yo... estamos haciendo policías... no... pero es que llevamos prisa... ya se nos paga la luz del día... es que se nos paga la luz del día... y hay que aprovecharla al máximo... sí... sí... ahora ya vamos a caminar por zona oscura... aquí nos... nos estaban acompañando las farolas... pero... no... aquí en el parque no... mira... salen tela de que hemos cruzado en rojo... y ahí vienen a... a presarnos... vamos al lío... activa el foco... porque lo vamos a necesitar... comenta que vamos ya de vuelta... bueno... para los que se estén conectando... al... al periscope... con los nuevos que vayan entrando... al... al directo... comentar que hoy... lo que hemos decidido hacer... ha sido salirnos un poco... de la rutina habitual... de permanecer en la zona cero... en el paso a nivel... junto a los vecinos... y mostrar lo que sería... el... el camino que tiene que seguir... un vecino del... del barrio del sur... que quiere cruzar... al norte... para acceder a servicios básicos... o... o al contrario... un vecino del norte... que quiere acceder al sur... para hacer otro tipo de servicios... visitar familiares... cualquier motivo... y ahora estamos... de... de vuelta... a la zona cero... y nos tomará... aproximadamente... llegar unos 5... o 10 minutos... y estamos deseando llegar... para ver el ambiente... que se respira ahí... todas las noches... eh... comentar también... para quien no lo sepa... que mañana hace su... su debut... si no me equivoco... el... el coro de las vías... si el coro... casi 50... o... o... o más de 50... si... una bestialidad... de... gente sin noción musical... que se ha juntado por... para... para... para cantar... para... entretenerse... y amenizar un poco... lo que viene siendo... las protestas... no... desde luego... porque 189 días... es para que se nos haga nada menos... eh... bueno... 189 días... y me da más miedo... los que quedan... eh... bueno... continuamos... y es que... para quien no lo sepa... porque se ha conectado más tarde... estamos dando un rodeo... porque... claro... eh... por donde pasábamos antes... se han puesto la edad provisional... y hemos tenido que dar un rodeo... 300 metros... para... acceder a las casas... que están pegados... pegadas al muro... en la zona norte... y he comentado yo de broma... antes a Dani... que nos van a salir unas piernas... que... que no... ahí no vamos a tener quejas... bueno... aquí había unos... materiales peligrosos... que has comentado antes... coméntalo para los que... se vayan... para los que vayan entrando nuevos... aquí... aquí adelante... si ahora vamos a mostrar... hay... una traviesa... que hace unos meses... se desenterraron... eh... no se sabe... con exactitud... de cuánto tiempo... tienen esas traviesas... pero se aproxima... que... sobre los 150 años... eh... puesto que fue cuando... 50 años... 150... cuando se inauguró... la estación... de Ferrocarril del Carmen... por la reina Isabel II... exactamente... esas... esas traviesas... puede ser que las pisara... la reina Isabel II... y bien... hace... hace un tiempo... eh... Sanidad... sacó un informe... eh... aconsejando... que... se retiraran... de... de los jardines... las zonas de ocio... infantiles... eh... las traviesas de tren... como decoración... puesto que... van tratadas... con... con materiales que... que pueden llegar a ser... tóxicos... para... para las personas... y bueno... aquí... aquí las tenemos... perdonen por... por este... fatigue que llevo... pero... sí... eh... llevamos... no hemos hecho una... una buena caminata... para mostrar... lo que tienen que hacer... sí... para mostrar la realidad... la realidad... contada por sus protagonistas... protagonistas... porque... porque recordemos que... como dice Decilio... que lo... lo dice mil veces... y razón no le falta... que la gente... somos los medios... hay que compartir... hay que compartir... y hay que difundir esto... porque la gente... somos los medios... somos los que al fin y al cabo... eh... decimos lo que está pasando... transmitimos la verdad... desde... desde el punto de vista... del pueblo... de quienes sufren las consecuencias... y es importante... tener esto en cuenta... Murcia no se parte... comparte... pues bueno... aquí tenemos las traviesas... que os comentábamos... estas... estas son... y aquí tenemos la... la máquina que pone... las vías de... del tren... aquí un coche... el coche... lo hemos dejado encendido... hace una hora... ahí sigue... sí... y bueno aquí... desde aquí queremos darle... un... un saludo... a nuestro jesúsico... al hermano... de Cecilio... que seguro que nos está viendo... seguro... Buenas noches Jesús... aquí... que sepas que se te echa de menos... muy buenas noches Jesús... ya mañana nos tienes aquí en las vías... bueno también... esta noche hemos hecho... un pequeño experimento... que ha sido... alejarnos un poco... de la... de la protesta... de la zona cero... y embarcarnos en una aventura... para ver luego... el muro un poco más de cerca... y que... que nos hagan saber... si les ha gustado... esta... esta nueva forma de... bueno... este nuevo formato... que le hemos dado a este... episodio... por llamarlo así... que nos lo hagan saber... para... para ver si repetimos... si prefieren que nos quedemos... mostrando el ambiente... en el paso a nivel... vuestras opiniones nos importan... si... si vosotros... por... por lo que hacemos esto... no... eh... por acercar esta... la realidad de Murcia... acercarla... a... a todo el mundo... sí... y parece sí... que está funcionando... por darle visibilidad... a esta protesta... desde luego... que está funcionando... porque... como hemos comentado antes... nos ve gente... de... de varios lugares de España... incluso de Latinoamérica... si... de Costa Rica... Sergio... te... te voy comentando... comentando por ahí... buenas noches Sergio... no falla Sergio... es uno de... de los obligatorios... siempre está... si... sea la hora que sea... esta... los tenemos allá... nuestro Sergio... muestra la pasarela... ok... ok... y llegamos a... la zona cero... pero... a la parte norte... y bueno... aquí vemos la pasarela... de dos pisos y medio... que se supone... que tendremos que cruzar... no sé cómo... que me lo expliquen... los políticos... pero no sé... yo no termino a entender... como gente... con movilidad reducida... a cruzar esto... yo no lo entiendo... si alguien quiere explicarme... estoy abierto a sugerencias... yo no lo entiendo... vamos a saludar... claro... pasamos por aquí... buenas noches... si no estaba... otra vez... perspectiva de la pasarela... con el tren viniendo de fondo... y... cruzamos ya... a nuestra queridísima... zona cero... lugar protagonista... de... las protestas... que se van sucediendo... desde hace... 289 días... de manera diaria... aquí en el sur de la ciudad... como es que... siempre... nuestros habituales... como siempre... ahí vemos... eh... no sé... gente de plataforma... el portavol... Joaquín Contreras... luego... quizás le hagamos algunas preguntas... doña Ana... mejor ya haberla visto... antes de... de empezar... de empezar el directo... igual... se me ha escapado... y... bueno... al fin y al cabo... vecinos... vecinos... que no quieren... que... que se parte de la ciudad... y que vienen aquí... todas las noches... a protestar... pues por lo que hemos enseñado... este... bueno... este nuevo... se puede llamarlo así... contra ese muro... que dividía la ciudad... de una manera terrible... y que... y que hemos tenido que dar... una caminata... muy muy larga... para poder sortearlo... y es que esto es una situación... de injusticia... que definitivamente... no se puede permitir... así que recuerda... Murcia no se parte... comparte... la gente somos los medios... hagamos que esto se vea... en nuestras manos... está al fin y al cabo... y... bueno... yo no soy tan... tan avís como decirlo... con los nombres... pero... Dani... tú eres más avís que yo... con los nombres... en ese caso... entrevistamos algún vecino o algo... o... vamos a ver... a Joaquín... podríamos hacer alguna pregunta... después también... o... alguien de... me interesa alguien del coro... vamos a ver... del coro... cierto... que mañana hacen su debut... aquí mismo... vamos a ver... ajá... hablas tú... vamos a hacer preguntas... ajá... Buenas noches... bueno... Cecilio no... hoy venimos... es que se ha ido... es que se nos ha ido ya... pero tenemos que hacer... así que... se nos están viendo en directo... pero... hoy estamos nosotros... emitiendo... un saludo a Cecilio... y... aquí estamos... seguimos... como todas las noches... otra noche más aquí... ¿cuántas noches llevamos ya? pues me has pillado... porque no me acuerdo... es Cecilio... que nos lo recuerda... cada noche... cerca... cerca... cerca de 300 días... 200... 289... o 90... exacto... 289... ve... si nos lo recuerda... no tenemos premio... pero... ve... ve... bueno... el premio nos lo van a dar enseguida... cuando nos quiten la... yo espero que el premio... no sea eso que vemos... que vemos ahí... no... no... es cuando nos lo quiten... ah... vale... el premio es que nos lo quiten... cuando nos lo quiten... eso tendremos el premio... bueno... entonces... has dicho que te llamas... yo me llamo... yo me llamo Enrique... y está... bueno... está aquí con... con Dani... que es... bueno... sí... a Dani... Dani es que siempre ha ido a Cecilio y tal... sí... y pues queríamos... hablar un poco... con la... con las chicas del coro... que hace su debut mañana... para que... ah... sí... mañana debutamos... ah... mañana... mañana debutamos... sí... ah... que estás en el coro... sí... y mañana debutamos... coméntanos un poco... cómo ha sido... cómo ha surgido esta iniciativa... cómo... cómo la habéis planeado... coméntanos un poco... pues salió de aquí... de... 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 como sale todo... de aquí... que lo piensa uno... lo comunicamos a los demás... y enseguida salen las cosas... enseguida apoyamos... cualquier iniciativa que tenga uno... apoyamos a los demás... y... tuvo la iniciativa... creo que fue... Juanvi... y... aquí estamos... que mañana debutamos... pero... me comentan que... hay... más de 50 personas en este coro... sí... o sea que es una iniciativa que... que... que ha cuajado entre la gente... ha cuajado... yo te digo que cualquier cosa que se diga aquí... cualquier cosa... el... es que esto es como una familia ya grande... y cualquiera que tenga una iniciativa... los demás lo seguimos... y el coro ha sido un éxito... pues como todas las cosas que hacemos... una manifestación... decimos de hacer una manifestación... y salen 60.000 personas... tú no lo sabías pues... hicimos una manifestación... y salieron 60.000 personas... claro... eso es la manifestación del 30 de septiembre... ¿no? ¿te refieres? sí... y ahora hemos decidido hacer el coro... y... nada... cuarenta y tantas personas... y mañana debutamos... y estaremos aquí... grabándolo por supuesto... por supuesto... por supuesto... esperamos... como no... como no... sí... y bueno... por descontado... te deseamos mucha suerte... y que... muchas gracias... muchas gracias... como todo ha salido aquí adelante... como todo... como Radio Vía... como Radio Vía... como todo... como todo... de Cecilio... como el Dani... yo te digo... aquí apoyamos lo que... cualquier idea que tenga uno... la apoyan los demás... lo único que no... estamos... estamos... ya en vías de solución... que nos quiten la... la pasarela... y nos hagan el tren soterrado... como estaba proyectado... en el 2006... en el convenio 2006... bueno... bueno... como hemos dicho antes... que es una reflexión muy interesante... el tema de las vías... es como una gran familia... aquí yo creo que todos... nos apoyamos unos a otros... esto... esto es como una gran familia... de barrios en el sur... pero... que haya surgido... esta gran familia... que vamos a... porque... como... como le comentaba... a Dani... de camino para acá... que... en la Piaza hay un ambiente... de lucha... pero también de buen rollo... como de... de colegión... entre los que estamos aquí... porque como... como ha comentado... es que somos una gran familia... esto... pero una gran familia... dentro... de toda la desgracia... que esto... tiene el motivo... de esto... que está pasando aquí... por lo de las vías... esto... ha sido lo bueno... el tener aquí... este encuentro... de tanta... de tantos amigos... y de tanta gente... que es verdad... que somos como una gran familia... y de podernos conocer gente... que no nos cono... nos conocíamos nada más que de vista... o si a veces... ni saludarnos... y ahora... pues es verdad... que nos echamos de menos... que nos da tanto gusto vernos... y esto es lo positivo... positivo... que ha tenido precisamente... eh... lo que nos está pasando aquí... así que vamos a mirarlo por ese lado... de una acción tan mala... que han hecho los políticos... con nosotros... de lo que han querido hacernos... una cosa tan mala... hemos sacado... muchas cosas buenas... tan positivas... sí... sí... no se lo imaginan ellos... lo que hemos hecho aquí... de bueno... de bueno... por querernos hacer... por querernos dividir... y no han unido... no han unido... ahí está... ahí está... corregidme si me equivoco... la protesta ininterrumpida... más larga de la historia moderna de España... no, no... si no me equivoco... no, no, no... no, no, no... es que no te equivocas... no, no... pero además... sigue, sigue... no, que además... tú lo estás comprobando... vosotros como más jóvenes... que estáis viviendo... porque a nosotros también... lo que nos alegra un montón... es que ya no es... que seamos nosotros como más mayores... sino... de ver... el testimonio que estáis dando... muchos jóvenes como tú... y no todos los que quisiéramos... pero... porque ellos a lo mejor... sus pensamientos y sus cosas... no lo viven como nosotros... vemos la situación... pero vosotros sí que le estáis dando... también un ejemplo... un ejemplo... obviamente... comentan por aquí... que la juventud... es el futuro del país... pero aquí se ve... a muchísima gente anciana... entonces... yo creo que el mito ese... de que la gente anciana no es luchadora... yo creo que aquí se derrumba, ¿no? Sí... yo creo que aquí... efectivamente... aquí es al revés... pero aquí es mucha gente... no solo de anciana... pero de ellas... más mayores... más mayores... sí... y mira tú... que no nos cansamos... ya estás viendo... que tú lo compruebas también... que día a día... unos días puede fallar a alguien... por algo... por situaciones... pero tú ya ves... que tanto... hemos pasado estos fríos... que hemos pasado... hemos pasado este invierno... que ha sido duro... que no sabemos ya... cómo nos íbamos a tapar... y sin embargo... la gente aquí... y respondiendo... si... dile unas cuantas cosas... ya lo digo... que está haciendo esta noche... las entrevistas... hola... esto es como lo de... los ejercicios... o lo que... ya, ya, ya... este ejercicio... lo dijo... que teníamos que hablar... ah... sí, sí... pero... ¿qué quiere que le hablemos? aquí está... no sé... no sé... hay... magdalena... que siempre me confundo... ¿Usted también viene del coro? sí... yo también... actuamos mañana... sí... sí... mañana... claro... que venga mucha gente... que lo hacemos de maravilla... eh... somos... unas cantantes... muy buenas... estamos convencidos de... sí... sí... pero mañana es hora de mostrarlo... a la... claro... hemos trabajado muchísimo... para que salga todo muy bien... y... y la verdad que el último ensayo... que ha sido hoy... el ensayo final... y nos ha salido muy bien... muy bien... mañana... voy a quedar... muy contentos... de lo bien que lo hacemos... y ya está... yo estoy convencido de que sí... pero la gente que no quede fuera... o incluso que va a venir... específicamente para ver al foro... que sé que hay gente que lo va a hacer... sí... específicamente para ver al foro... tenéis que impresionarlo... y yo creo que lo vais a conseguir... yo... sí... yo creo que sí... porque... aunque son las canciones de... ahora no puedo hablar... que vamos a escuchar... vamos a ver lo que dice el portavoz... vecinas... vecinas y vecinos... buenas noches... ya... son cerca de las diez y media... y quería... compartir con vosotros... un par de informaciones... eh... como sabéis... mañana es el último jueves de mes... y como último jueves de cada mes... es... el pleno del ayuntamiento de Murcia... el... el pleno... del ayuntamiento de Murcia... del mes de junio... suele ser... el último pleno... en el mes de agosto no hay plenos... y en el mes de julio... si hay algún pleno... es porque el ayuntamiento... el ayuntamiento... necesite... tomar acuerdos... que... que ceden a... a lo que es el equipo de gobierno... y entonces... a veces hay... acuer... plenos puntuales... para temas concretos... pero... normalmente... el curso político... termina también en junio... y con lo que... el pleno de mañana... sería... el último... los últimos plenos de junio... los hemos aprovechado... otras veces para... eh... haber llegado... hasta ese punto... cosas... que hemos venido tratando... en plenos anteriores... pero la verdad es que... el ámbito municipal... lo tenemos... bastante dejado... eh... bueno... en función de... de lo que... veíamos que podía ocurrir... y ha ocurrido... la moción... de censura... el cambio de gobierno... y... el nuevo... ministerio... de todas formas... a última hora... me acabo de enterar... y era lo que quería deciros... un concejal... que era de Ciudadanos... y se separó... Javier Triguero... ha presentado... en tiempo y forma... una moción... para... que propone... que se haga... que la estación... de Murcia... sea una nueva estación... en Los Dolores... ahora... ahora viene... con esta propuesta... que en otro momento... pues tal vez... no habría sido... una mala propuesta... pero ahora... cuando están... ya con las obras... que tenemos... en curso... en venir... y hacer una propuesta... que se pone... borrón... y cuenta nueva... pues... no va... no va a salir... y nosotros... personalmente... eh... pensamos... pensamos... que no es procedente... eh... la... la estación... en Los Dolores... la estación... en Los Dolores... sería... aceptable... o asumible... si fuera ligada... a un desvío... de mercancías... por el reguerón... pero nada de eso está... no hay nada de eso... y es una ocurrencia... que no va a prosperar... porque no la va a apoyar nadie... y se va a quedar sola... entonces... lo que han hecho... lo que han hecho... los partidos de la oposición es... aprovechando esa propuesta... de Javier Prigueros... hacer una... propuesta alternativa... en la que se aprovecha... que ha habido... esa... esa propuesta... que está presentada... en tiempo y forma... y se le hacen... unos cambios... los cambios que se proponen... vienen a ser... la misma fórmula... que se aprobó... en la Asamblea Regional... la semana pasada... cuando muchos de nosotros... o casi todos nosotros... estuvimos en Cartagena... esa es... esa es la... la previsión... y eso va a ocurrir... mañana por la tarde... porque es una moción... que se ha metido... a última hora... de manera que... lo digo para que lo sepáis... eso es lo que está... confiéndose en este momento... y podría... podría... tomar el acuerdo... el ayuntamiento... el pleno del ayuntamiento... podría tomar... el acuerdo... en los mismos términos... porque lo que me ha llegado... a... al teléfono... al móvil... es... la misma fórmula... que se aprobó... en Cartagena... bueno... pues esto... esto es lo que hay... y si ocurriera... pues reforzaría... reforzaría... la fórmula de Cartagena... que... para algunos... no es... suficientemente... clara... pero... nos ha dado pie... a... reafirmarnos... en la tesis... que ahora mismo... se baraja... como cierta... de que el AVE... no puede llegar... si no es... soterrado... entonces... bueno... pues es una noticia... caída... en el último momento... eh... si se ponen de acuerdo... están trabajando... ahora mismo... en los despachos... para... porque tiene que haber unanimidad... de toda la oposición... si no... no saldría... pero parece ser... que... en los términos... en que se aprobó... en Cartagena... si los mismos partidos... que en Cartagena... aprobaron aquella... ahora se le presenta... la misma fórmula... en Murcia... no pueden decir... que no... a lo que una semana antes... habían dicho que sí... y eso es... lo que ahora... en este momento... tenemos... eh... bueno... eso es para que tengáis información... y a partir de ahí... el que quiera... asistir al pleno... pues puede hacerlo... pero... eh... será por la tarde... eh... por el orden... no la hora... no te lo puedo decir... no te lo puedo decir... mañana... en los whatsapp... y en los mensajerías... que tenemos... pues se podrá... se podrá... eh... se podrá difundir... y nos podremos enterar... así... bueno... y... yo quiero... agradeceros... vuestra asistencia... al acto de ayer... ayer... estos dos... yegranos... amigos míos... vinieron... y... hicieron... bueno... pues el espectáculo... eh... serio... y... reivindicativo... que hicieron... con ocasiones... adaptadas... a vuestra situación... pero... yo quiero... yo quiero... informar... que lo que ocurrió... al final... del acto... eso... no es obra... prevista... ni se había contado... con la plataforma... pro soterramiento... yo no haré cargo... más pintas... pero que sepáis... que... el acto... que se produjo... a última hora... con una invasión... del... del... concierto que teníamos... sin haber sido... negociada... ni... 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 ni haber avisado... ni siquiera... es algo... que surgió... porque alguien... lo decidió... sin contar... con nosotros... en este sentido... yo... tengo que informaros... porque... hay gente... que me ha preguntado... cómo... cómo metéis... en un concierto... aquello que... pues bien... no... eso no lo metimos nosotros... y... se metió... con calzador... por obra y gracia... de gente... de gente... que a veces... está... en nuestro alrededor... pero... lo he dicho... tres veces... y lo repito ahora... aquí... en torno... a la movilización... de la plataforma... por el soterramiento... hay gente... que... el soterramiento... se le... se le... se le... se le trae... al Pairu... están... por otras razones... por otras razones... por otras razones... y ayer... lo que ocurrió fue... una manipulación... de un acto... de la plataforma... en intereses... que no son... los del soterramiento... no digo nada más... pero... que sepáis... que aquí... los actos... que convoca la plataforma... los convocamos nosotros... y... los que convoca otra gente... son responsables ellos... aunque... sucedieran... como ayer... con esa intromisión... con ese... con esa intromisión... en un acto... que... eh... no contaba... no... contábamos... con aquella aportación... ni siquiera... si había sido... había sido... convenida... ni... eh... negociada... ni nada... en asunto... eh... por otra parte... y termino ya... os informo que... el del gobierno... nos recibe a la plataforma... el viernes... a las once y media... hay un grupo de mujeres... y de hombres... que ya... hemos... no podemos ir todos... a la delegación del gobierno... pero... en torno a diez o doce personas... hombres y mujeres... de los que estamos... aquí toda la noche... vamos a ser... a ser referidos... por el delegado del gobierno... ya sabéis que se ha reunido... ayer... con la patronal... con los sindicatos... el día antes... lo hizo... con los colegios profesionales... bueno... y... quiere... recibirnos... ya... oficialmente... hemos tenido... otros contactos... oficialmente... como... y eso va a ser... a las once y media... el viernes... eh... tenemos ocasión... tenemos ocasión... de... de... hacerle... alguna pregunta... de ver si hay alguna novedad... él ha estado en Madrid... ayer mismo... ya sabéis que se ha... en... los periódicos hoy... eh... se ha publicado... se ha... tomado el acuerdo... en Madrid... de licitar... las fases siguientes... la estación... barriomar... y non duermas... y eso es... algo que respalda... la tesis... del soterramiento... si se visita... la estación... non duermas... eh... en barriomar... y non duermas... es porque... antes se tiene que hacer... esta parte... es algo... es una buena noticia... pero... tenemos unas dudas... sobre... el paso a nivel... sobre este monstruo... de pasarela... que tenemos ahí... y sobre... la... catenaria... personalmente... personalmente... se nos ha asegurado... que no habrá... electrificación... y no habrá... catenaria... pero... si estáis leyendo... los periódicos... están habiendo... intervenciones... de todo tipo... hoy... la que fue... concejada... del Ayuntamiento... de Murcia... Nuria Fuentes... que ahora es portavoz... del... del Partido Popular... y tiene un cargo... importante... pues bueno... ha salido a la palestra... eh... tratando de poner... contra las cuerdas... al delegado del gobierno... y al ministerio actual... eh... bueno... desde luego... tenemos que prever... que si se hace algo... de lo que queremos... el Partido Popular... dirá... que ya lo habían conseguido ellos... pero bueno... en esa dinámica... no vamos a entrar... vamos a... seguir... tenemos que seguir aquí... eh... ojalá pudiéramos... irnos de donaciones... y... dejar... resuelto... el... el tema... pero... me temo que... en mayor o menor... medida... tendremos que seguir aquí... pero... la reunión del viernes... con el delegado del gobierno... servirá para... clarificar... algunas cosas... lo que sí es cierto... lo que sí es cierto... que estáis viendo... unas máquinas grandes... que están manejando vías... y esas piedras... sobre las que se pone la vía... que es... el balasto... eh... y están... eh... la vía... la vía provisional... viene ya en... eh... desde la senda de los garres... ha pasado... por debajo del puente... de la ronda sur... y ya se está acercando... al colegio este... que tenemos ahí... desde el cárcel... pero en ese punto... se está... la vía... no sigue... por aquella calle... eh... paralela al jardín... y la vía... se desvía... hacia una... de estas dos... que tenemos hoy... es una señal... como mínimo... de que... se mantiene... el paso a nivel... y si el paso a nivel... es por ese paso a nivel... por el que van a pasar... los trenes... aunque sea en el último tramo... después de haber pasado... la vía provisional... anterior... desde... desde los dolores... hasta... hasta aquí... pero entra... por una de las dos... vías actuales... quiere decir... que el paso a nivel... se mantiene... y es... favorable... a que... el paso a nivel... no se pierde... todos... son hechos que... bueno... están sucediendo... en estos momentos... eh... bastante... algunos de nosotros... sino alguien más... eh... ha tenido... contacto... con los vigilantes... de... de seguridad... que... que casualidad... ahora están... muy amables... antes... si nos hubieran podido... nos hubieran... atizado... con la porra... que llevan en la mano... pero ahora... vamos... no falta nada más que... eh... darnos un abrazo... pero la relación es... absolutamente afable... nos informan... de todo... eh... y... la... la... lo que estamos viendo... es que... esa vía... va a venir a parar... a una de estas dos... y es un buen síntoma... para... justificar... el mantenimiento... del paso a nivel... y que no se cierre... como si se cerró... de la senda de los garres... todo esto... era lo que yo quería... compartir con vosotros... y vosotras... esta noche... y... casi he terminado de... de decirnos... por mi parte... lo que... tenía que deciros... nada más... gracias... y... aguantemos... el chaparrón... saquemos fuerzas... y... la lucha... se mantiene... gobierne... quien gobierne... el soterramiento... se defiende... gracias... el jueves... o mañana... quien quiera ir... acercarse al pleno... que lo haga... sabiendo que... luego tenemos aquí... un espectáculo... que es... la coral... de las vías... que estrena su actuación... el coro... el coro de las vías... que se estrena también... ¿a qué hora es? a las 9 de la noche... así que... nos vemos aquí... si no nos vemos antes... en el pleno del ayuntamiento... hasta mañana pues... gracias... bueno... tenemos... aquí en las vías... una... una agenda apretada... mañana... recordemos... el pleno de la asamblea... y el debut... de la coral... y el viernes... tenemos... bueno... Cecilio... se ha tomado una... un día... ¿no? claro... va muy cansado... claro... bueno... desde aquí... le mando un saludo... a Cecilio... y a Jesús... un beso muy grande... sí... ya lo creo... si no fuera por ello... bueno... y por vosotros... su ayudante... fíjate... vamos a mostrar una... lo que ha comentado... Joaquín de las vías... lo que se hace... con la deprovisional... y creo que ya vamos a ir... despidiendo el directo... vamos a mostrarlo... muy brevemente... y... y bueno... muchas gracias por el apoyo... chau... buenas noches... don Antonio... bueno... de este lado... eh... es que de este lado... te recuerdo que hay muros... y coches... sí... pero es solamente para mostrar gráficamente... lo ha comentado Joaquín... el... el pequeño cruce que va... que ejecutarse en la vía provisional... para que... según ha comentado el portavoz... se garantice... eh... que se mantenga abierto... el paso a... a nivel... ¿no? vamos... vamos... parece que... Joaquín ha vuelto a hablar... vamos a ver si podemos... escucharlo... no... no... mostramos eso... vamos... vamos para allá... eh... estuvimos en una... no sé cómo llamarlo... en un acto que se ha inventado... el ayuntamiento de Murcia... que le ha llamado ADN... el padre del Carmen... y tuvimos ocasión... de... cuando estaba anunciado en los carteles... que se iba a hablar del soterramiento... pues allí... nos dijeron que no... que allí ponía lo que ponía... pero que se iba a hablar de otra cosa... iba... iba a hablarse... no del soterramiento... sino de... qué arbolitos se iban a plantar aquí... por ejemplo... una vez que estuviera... el soterramiento hecho... pues bien... eso... que estaba diseñado así... ha seguido después... y mira por dónde... mañana... a las siete... en el jardín... en el jardín del... Félix Rodríguez de la Fuente... no... no... pero ¿dónde está el colegio Félix Rodríguez de la Fuente? se llama Pedro Flores... el jardín... pintó Pedro Flores... pero tiene como referencia... el colegio Félix Rodríguez de la Fuente... allí van a volver a hablar... del ADN Vale del Carmen... con el título... Soterramiento de las Fías... a lo mejor tampoco dejan hablar del soterramiento... pero allí van a poner unas sillas... van a montar esa parafernalia... y luego... el alcalde de Vallesta... podrá decir que ha... tenido la participación... y ha hablado con el pueblo... esa palabra tan... que tanto se presta... a demagogia... como es en este caso... porque con el pueblo... no se está contando... damos muestra de eso... mi teléfono no... no... bueno... ya sí que... me parece que os dejo... pero... si hay que elegir... entre el ADN y el ayuntamiento... el pleno del ayuntamiento... mejor el pleno del ayuntamiento... y luego... al coro... de las Fías... Buenas noches... 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 Bueno... yo creo que... ya va siendo hora... de despedir el directo... y creo que lo vamos a hacer... desde un lugar... muy muy especial... y es la... el cartel enorme... de él... en la plaza del soterramiento... que pone soterramiento... ya... ehm... ¿Algo más que añadir Dani? Pues sí... vamos... vamos a despedirnos... como lo suele hacer Cecilio... con unas palabras... nos vemos mañana... ¿Tiene fuerte que está la cámara? No... nos vemos mañana... en la noche... 290... de protestas... eh... una... fuerte abrazada... Fis demás... hasta mañana... Buenas noches...